¡Hola a todos y demás! ¡Al canal! En el día de hoy, como os prometí en el vídeo anterior, os traigo el especial Back to School, o más bien dicho, Vuelta a la Rutina. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer un bolso, dos estuches, dos llaveros, un haul de material escolar, pero más bien enfocado al diseño de moda, porque es lo que estoy estudiando. Y os voy a enseñar así por encima cómo me organizo. Digo por encima porque aún no he empezado la universidad y no sé muy bien si lo haré así. Así que bueno, en tres semanas, cuando empiece, os haré un vlog de un día, os lo enseñaré todo bien detalladamente. Aún no os lo había dicho, pero este año me voy de Erasmus a Milán, así que los vídeos los voy a hacer desde allí. Como es la capital de la moda, pues supongo que podemos hacer cosas muy chulas. Y bueno, dicho esto, espero que os guste el vídeo y ¡empezamos! Para el primer DIY, empezaremos cortando un trocito de tela de 27 x 18 centímetros. A continuación, giraremos la tela y le colocaremos un bies en la parte superior. Abriremos el bies, lo coseremos por un lado y una vez cosido, lo giraremos y pasaremos un pespunte por el otro lado. Creo que la explicación no queda muy clara, pero si miráis el vídeo lo entenderéis a la perfección. Ahora, cogeremos un rectángulo de cuero sintético de 49 x 35 centímetros. Le colocaremos en medio el rectal de tela con el que acabamos de trabajar, le giraremos los extremos hacia adentro como si se tratara de un dobladillo y lo coseremos por todo el alrededor y por el medio. Una vez cosido, encararemos un trozo de tela del mismo tamaño que el primero y lo coseremos por los dos lados. Para la base del bolso, cogeremos un trozo de tela de 20 x 37 centímetros. La doblaremos por la mitad, dejando la cara bonita hacia afuera y la coseremos por todo el alrededor. Ahora, marcaremos el centro de cada lado para que nos sea más fácil coser la pieza al bolso. Una vez girado, haremos las asas. Cogeremos un trocito de tela de 60 centímetros por 7,5. La doblaremos por la mitad y la coseremos por el doblez. Después, giraremos la pieza y haremos una costura en el mismo lado. Finalmente, llevaremos los dos extremos de la tela hacia el medio, creando una especie de sándwich y lo coseremos. Para el primer llavero, necesitaremos tres borlas. Para empezar, enhebrearemos con una aguja la primera borla y la pasaremos por el medio de la segunda. Peinaremos un poquito las borlas y las anularemos. A continuación, enhebrearemos la segunda borla y la pasaremos en medio de la tercera. Peinaremos las tres borlas y haremos una trenza con los extremos. Finalmente, coseremos el final de la trenza al inicio y ya lo tendremos hecho. Para hacer los estuches, necesitaremos un trocito de tela de 28 x 30 centímetros y una cremallera de 28 centímetros. Para empezar, encarregamos la cremallera a un lado de la tela y pasaremos un pespunte. Una vez hecho, giraremos la tela y le pasaremos otro pespunte por el mismo lado. Ahora, colocaremos el otro extremo de la tela encima de la cremallera, lo coseremos, giraremos el estuche y pasaremos otro pespunte en el mismo lado. A continuación, volveremos a girar el estuche, dejando la cremallera en medio y haremos un pespunte a cada lado. Finalmente, abriremos los cuatro extremos, tal y como veis en el vídeo, haremos una marca a unos 4 o 5 centímetros y lo coseremos. Cortaremos los extremos, giraremos el estuche y ya lo tendremos hecho. ¡Gracias! Para el segundo llavero, empezaremos enhebrando un pompón, avalorios y conchas en un hilo. Después, haremos una borla y le enhebraremos más avalorios. Cuando tengamos hechas las tiras deseadas, en mi caso 3, pasaremos todos los cabos en medio de una cuenta, una chafa, un cierre, volveremos a pasar los cabos por la chafa y por la cuenta, chafaremos la chafa y cortaremos los hilos sobrantes. Para el quinto DIY, decoraremos una libreta con tela. Uno de los 50 DIYs de 24 horas que subí hace unas semanas fue esta misma idea, pero con una tela más delgada. Algunos me preguntasteis que si este mismo DIY se podía hacer con cualquier tipo de tela, así que para comprobarlo, forré esta libreta con una tela mucho más gruesa y sinceramente ha quedado perfecta, incluso mejor que la anterior. Esta libreta será la que utilizaré en Milán para dibujar, pegar recortes, hacer collages, pintar, bocetear, escribir ideas. Y aunque sé que aún no estoy allí, no me he podido resistir y he empezado a rellenar las hojas de la libreta con un collage deluxe para otoño-invierno. Ahora que hemos hecho los DIYs, os haré un mini haul de las cosas que llevo en mi estuche. Bueno, en mis dos estuches, porque tengo el de material escolar y el que es más como de moda, digamos. El primer estuche, las cosas que os enseñaré casi todas me las han enviado de materialescolar.es, que es una página online donde podéis encontrar todo tipo de material escolar a muy buen precio. Os recomiendo que les sigáis en sus cuentas, en sus redes sociales, como Instagram y Facebook, porque siempre suben descuentos y muchos sorteos. Os dejaré abajo todos los links de los productos y los precios. Y bueno, dicho esto, empecemos con el haul. Para empezar, os enseñaré el material que llevo dentro del primer estuche. Para escribir, llevo los bolígrafos BIC de toda la vida en tres colores, ya que para mí son los mejores. Un bolígrafo Pilot, ya que son mis preferidos para dibujar. Y unos rotuladores Pilot para hacer los títulos y los patrones. De subrayadores, decidí coger estos porque eran muy baratos y sinceramente creo que van muy, muy bien. En cuanto a lápices, siempre me decanto por los de Minas, ya que desde mi punto de vista son mucho más limpios. De cola, siempre, siempre, siempre utilizo la print, ya que sin duda es la mejor. Suelo llevar siempre un cúter encima porque creo que es la única forma de cortar súper recto. Y para terminar, también me gusta llevar pinceles con tinta azul, ya que quiero empezar a utilizarlos para recibir las ilustraciones que hago. En el segundo estuche llevo el material más básico de costura. Llevo alfileres, un cojín con imperdibles y agujas, hilos de colores, botones de distintos colores y tamaños, gafets, cinta de carrocero para los patrones, una cinta métrica, un dedal, lápiz, goma y un sacapuntas, un rotulador para hacer los patrones iniciales y el otro para modificarlos, goma elástica, una cremallera y tijeras para tela y para papel. Ahora que hemos hecho col, os enseñaré cómo me organizo. Para empezar, esa es la agenda que utilizo, no tiene nada del otro mundo, es la de Charuca y me gustó porque es muy simple, no tiene tonterías en las páginas y tengo mucho espacio para escribir. Para organizarme en el día a día, lo que hago es poner un nombre de cada asignatura en una carpeta y pues llevarme solo la carpeta que me toca. Por ejemplo, si hoy me toca diseño de moda, pues aquí escribir diseño de moda y pues me llevo esta carpeta y en clase pues hago patrones, los pongo dentro, hago dibujos, los pongo dentro y solo me tengo que llevar esto. Y una vez tenga la asignatura aprobada y lo que sea, pues agujero aquí las páginas y las coloco en el carpesano. Porque así tengo un carpesano por año y lo tengo todo bien organizado. Las dos cosas son de materia escolar por si alguien las quiere. Y por otro lado, ah bueno, he dicho una mentira y no llevo solo una carpeta, llevo dos porque la otra la llevo con hojas de papel. Que siempre compro esta marca porque es la que me gusta más. Creo que son las únicas que las hojas no se traspasan. Y bueno, aparte de organización, otras cosas que llevo a veces, bueno, más bien las tengo siempre en casa porque ocupan mucho, son rotuladores, tengo estos Touch, no sé cómo se llaman, Touch 5, que los compré en Aliexpress de hace cuatro años y llevan perfectamente. Son esos de alcohol que puedes mezclar bien los colores y para ilustración me va muy bien. Y también llevo colores porque a veces me da por dibujar en color y otras veces el rotulador. Así que bueno, también llevo estos que no sé ni qué marca son. Giotto, los compré hace muchísimo, hace en segundo de bachillerato, en primer de bachillerato. Bueno, cuatro años les voy a decir. Esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si tenéis cualquier duda dejádmela en los comentarios porque en tres o cuatro semanas voy a grabar un día, un blog conmigo de un día y os voy a enseñar cómo me organizo bien. Así que cualquier duda la responderé allí. Y bueno, eso es todo lo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la que viene con el próximo vídeo. ¡Adiós!